Una familia, una vecina, que me dio cuidar de luz, la belleza de mi amor Salud de los italianos, salud de mis familiares en los Estados Unidos A los hijos, oh Dios ¡Vamos, adentro! Y los gallinas van a cuidar de España ¡Gallé para ustedes! La queridí que brinda la maría, su juicio al cumplir que amante Y si no perdón, hay dos años aquí, en donde está yo acá ¡Gallé para ustedes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si me vas dejando yo te olvidaré Si me vas botando ahí estaré Si me vas dejando yo te olvidaré Si me vas dejando ahí estaré Si es que no me quieres yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieren Si es que no me quieres yo te olvidaré En otros lugares a mí me esperará ¡Bravo señor! A ver ahora sí ¿Dónde están los novios? ¡Que vivan los novios! ¿Dónde están los cumpleaños? ¡Saludos para ustedes! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Para ti! ¡Para ti María! Si me vas dejando yo te olvidaré Si me vas botando ahí estaré Si me vas dejando yo te olvidaré Si me vas dejando ahí estaré Si es que no me quieres yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieren Si es que no me quieres yo te olvidaré En otros lugares a mí me esperará ¡Vamos las palmas arriba! ¡Vamos! 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 Ciudad de tu amor ¡Vamos! 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 Por el mar llevo en cruza de amor Por el mar llevo en cruza de amor Llevando el dolor de mi corazón Llevando el dolor en mi corazón No vale mi amor, si me haces sufrir No vale mi amor, si me haces llorar Si me haces sufrir, si mebugle a mi A un vino de amor debe consolar Si me haces sufrir, si me haces ayudar A un vino de amor debe consolar Eso sí, si me haces sufrir y llorar Con el rotadorcito de consuelo Vamos a la última Muchísimas gracias a cada uno de ustedes A los señores que hicieron posible para estar en esta noche Con todos ustedes Por el valle voy en mi ser de amor Por el valle voy en mi ser de amor Llévate el olor en mi corazón Llévate el olor en mi corazón Eso Lo vale mi amor sin que se sufrir Lo vale mi amor sin que se llorar Sin que se sufrir y llorar Con mi rotadorcito de consuelo Sin que se sufrir y llorar Con mi rotadorcito de consuelo Muchas gracias A familia Zumba Mil gracias de todo corazón Para el joven David El apellido de mi hombre Al club 25 de julio De Guayas Gracias Y a mi gente del sonido Es gran cheletos Gracias Gracias A familia Zumba Y a cada uno de ustedes Por bailar Muchas gracias Los que no bailaron Gracias por la presencia Gracias Muchas gracias Así decimos En Estados Unidos Gracias Muchas gracias Nosotros En Kichwa decimos Yupaychani En español Gracias Gracias ¿Hablas con Correa? Ah Estás con Correa Claro Por eso no cae en pantalones Listo Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Por estar aquí Y también por venir A los que bailaron Chévere Muchas gracias Quiero cantar esa canción Con esto nos despedimos Mil gracias Si Dios quiere Salimos la próxima semana Ya en Guelanquín Y también de Saloma Vamos a ver Muchas partes acá Por acá Muchas gracias De toda la relación Como siempre Como siempre La gente que viene Desde los Estados Unidos Como decía Gracias Que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Chévere Con esta canción Quiero despedirme Tigre Bravo De la montaña ¡Vamos! ¡Vamos! Cuau! ¡Vamos! Tengo Guau Guau Estoy Guau Cuau ¡Ajá! 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 ¡Cisela mi mag chemotherapy! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Porque a mí, ¡ surge la ¡Suscríbete al canal! 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 754 Rosa Matilde Y Saca Efectivamente Se viene el gran honor Una detención Pertenece el número 164 Rosa Zumba Rosa Zumba Es la gran honor Pobre y Licuadora Que vengan los brazos de Tigran Que está aquí Esperamos seguir viniendo Para que se ha saltado fuerte Es dirección Guasmo Sur Cooperativa A ver Proletaria Ahí está el número de teléfono Y aquí Ok, listo, ahí me llaman Y ya A ver Pero si se tiene el número Verifique si tiene el número aquí ¿Hay el número? No, no es de 6 Ok Bueno Vamos Con el otro premio ¿Qué se viene el número de teléfono? ¿Qué se viene el número de teléfono? Mucha atención Bueno Muy bien Listo Saludos a mis amigos De manera Gracias por la aceptación Y la invitación Perfecto A ver Muy bien Muy bien Muy bien ¿Están viendo? El ticket Bueno Eso no fue el entregado Ahorita continuamos con la diva Ya Luego venimos a A verificar la entrega Vamos a ver Estamos pendientes de A premio ¿Se viene el número de teléfono? No No se lo quiera Ya Ya No hay problema No hay ese problema A ver Aquí Dale Pertenece a El número 220 220 Gloria Payasca Eliminado Payasco Eliminado ¿Cómo ve? Eliminado El número 1243 1243 El señor Fernando Álvarez Eliminado De Santa Rosa Y el último Ahí se viene A San Luis San Luis Pero tenerse a 1051 1051 Marcos Loja De Santa Rosa Se fue El borrego pedido ¿Cómo ve ahí? Borrego pedido Muy bien ¿Listo señores? Muy bien ¿Listo? Saludos a todos Los tibetones Viene La bicicleta ¿Aquí está la bicicleta? Tenga la bicicleta Me contraria Eso Muy bien Se va la bicicleta Mira Tremenda bicicleta Bacán Muy bien Bien Mucha atención 1416 1416 1416 Víctor 340 340 340 Luis Rocano O Rocano Ok De Cristo del Consuelo Se llevó la bicicleta Este es el número de teléfono Muy bien Perfecto Marco Lala Marco Lala Marco Lala Marco Lala Muy bien ¿Listo? Un iPhone 4S Muy bien Ahí está Cantando Buenazo Mira Empaquetadito Libre de fábrica ¿Listo? Vamos ahí A ver Es el siguiente 1335 Esa que se va Eliminado Oro El otro 815 815 José Alce Eliminado Y se va Y se viene El ganador Mucha atención 767 767 767 767 Elisa ¿No están? Elisa ¿No están? ¿Está aquí? ¿Estamos Unidos? ¿Ella No 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 Eso Vamos a hacerlo Compares Eso Compares Muy bien Presente A ver Vamos a ir Vamos a la cocina De intución Ya Una De intución Cocina De intución Pero tenés El número 600 699 649 699 Eliminado Ok Bueno Ahí vamos El otro Es El 833 Eliminado Jorge Geruchik, eliminado Este es eliminado Y ahora, este es el premiado, ¿no? 1.287 1.287 Octavio Wiltshire Y ahora, desde el ciudadano, un comía Ok, ahí está, póngale, cocina de inducción Queremos agradecer a todos los propietarios y a todos los organizadores de esta bonita fiesta Mi nombre es José Matricio, mi compañero Paco Rodríguez Con producción, el señor Osvaldo Villa Reproducciones especiales El señor Miguel Sánchez Quirín Gracias, maestro Muy amable, queridos hermanos, mía Somos en el Cache Eventos De esta manera terminamos Hasta una próxima oportunidad Esperamos encontrarnos En una fiesta futura Gracias, bendiciones Saludos a la gente que se viva los de Estados Unidos A los papás, a los sitios Y a los que van a dejar un recuadito No sé qué hacer vosotros te da Gracias Gracias, maestro A los que van a dejar un recuadito Muy amable Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro